Música 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 Fue Gero, por cierto acompaña Saucedo de la Abertura School, Árabe Patricia, aquí está Árabe Le pega de afuera, Árabe ¡Qué colazo! ¡Qué colazo! La limpia del pantel de Adolva y su vejero gritado Se viene por el tercero, le encanta el tercero Le encanta el tercero, Árabe ¡El tercero está! ¡Qué colazo! ¡Goooooo! ¡Goooo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Pero qué buena pelota que ha hecho! ...entre líneas a las espaldas de los defensores Darío... ...cuida para Árabe, enfrenta a la marca de Herrera, siempre Árabe... ...Penjaya, mitad de camino, buen freno, centro para OBG... ...están muy complicados, porque el retroceso se te hace complicado, difícil, ¿no? ¡Papas! ¡Ja! ¡Árabe corriendo en día! ¡Arabe! ¡Qué lindo! ¡Árabe! ¡Arrero Árabe! ¡Arranca Cristian Árabe! ...buena maniobra, viene Árabe, saca el centro, peligro... ...el millonario, ahora sí es momento de escucharte, Nico Román... ...para vos, ¿quién fue la figura? ¡Tengo del partido! ...deja correr para superar la marca de Alhaca... ...insiste Árabe... ...el hilo para Pérez... ...desde atrás se durmió la Ronza Martínez... ...se la pone profunda para Alhaca... ...lo pone con Árabe... ...está en plena moción defensa por acá... ...aparece Monqui Béjarano... ...se ofrece Martínez... ...lo duplican en la marca... ...insiste a Martínez... ...no hay... ... év Supinal de la Marave... ...in 9 accurateías. ...es bajito acrílicos...